¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mini y vamos a divertirnos un rato en el Mario Kart. Vamos a continuar con otra copita. Vamos a... a ver... Ahora la flor piraña. Vamos a cambiar de coche. No me ha gustado mucho. ¡Buf! Esto tiene pinta muy mala, ¿eh? Esto tiene pinta muy mala. Ganamos en peso, ganamos en velocidad. En agarre, aceleración, una mierda. ¡Buf! Aceleración, al menos. Creo que van a ser las verdes, ¿eh? Un poquito de aceleración. Las verdes pequeñitas. Las verdes pequeñitas, decidido. Estas, al menos... Tiene mucho peso, es lo único. ¡Eh! No, perdón. Ah, sí. Esta. Y vamos a por la copa Felina Fortuna. Copa Felina Fortuna. Vamos a ver. A ver qué me pasa. En el anterior vídeo Fue una copita de plata. Vamos allá. No sé yo este a motillo. Vamos allá. Me he hecho cava ahí contra la pared. Cago en la mar. ¡Uf! ¡No! Vale, coincide bien esto. Vamos, coja el rifle. Bien. No me lo puedo creer, aunque me ha chocado. Es que voy quinto. Séptimo. Mierda, tenía ahí para usar el turbo. Un sitio ideal. Octavo. Y entro en la última vuelta. Octavo. Manda huevos. No, me choco. No veo nada. Vamos a lanzar esto. Te aseguro que aquí, en ese pasillo, de unos cuantos. Mierda, ahí me tienen que dar a mí. Empiezo perdiendo la primera carrera. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero, ¿qué pie está pasando en estos circuitos? Este no lo había jugado. Esta copa la ha debido de jugar a alguien. Supongo que a mi hermano. Porque yo esto... Esto seguro que no. Colinas champiñón, de la DS. No lo he jugado nunca. Vamos allá. Me... Sale el turbo. Es que también hace unos giros un poco raros esto, ¿eh? A veces. Mierda. Para mí... No estoy escogiendo tampoco la mejor moto por probar las nuevas, los nuevos personajes. A mí, mi preferido es o Toad o Waluigi. Aunque Toad, muchas veces, con el poco peso que tiene... No cojo objetos. Qué horror. Me lo lanza... Me lo lanza... Me lo lanza. Maldito Baby Mario. Tío. Uf, que casi me como subbanana. Y me tengo que comer. Birdo, cómete esto. Tómalo. Sé que le he dado yo... Tío, el maldito rayo. Porque se ha reído. El Baby Mario que está aquí esperándome para tocarme la moral. No me lo puedo creer. Última vuelta. Ah, que con eso también te quitas los coches. ¡Eh! No me lo puedo creer, Baby Mario, tío. Estás todo el rato buscándome a mí. Ese derrape nunca lo hago bien, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Qué mal! Ah, que la lío aquí al final. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Qué mal lo he hecho! Trece puntitos que nos dejas estos. No me voy a llevar ni copa en esta vez. Ni copa. Ni copa. La intención es enseñaros a vosotros el maravilloso jueguito y los nuevos circuitos que ya están más que vistos por todo el mundo. Pero bueno, me apetecía. De la Game Boy. Este pues seguramente lo habré jugado, ¿eh? De la Game Boy Advance porque sí que lo teníamos para la Game Boy Advance. No le he dado. Vamos allá. Buah, qué corto, ¿no? Se me ha hecho muy corta esta vuelta. No sé a vosotros, pero a mí se me ha hecho cortísimo. Muy buena banana. No. Me he quedado sin querer. Mierda, ahí me come una banana. ¿Otra vez? No la he visto, tío. Estoy cegarruto. Vale. Me beneficia. Lemmy. Se come ahí en el aire, pero a él... Vamos pa' acá. Tengo el dedo ya... de tanto derrape. Estoy apretando el botón ahí a muerte. Vamos, que lo logramos esta vez. Bien. Victoria, victoria, victoria. Ganaríamos ahí unos cuantos puntos. Nos ponemos 28. Cuarto. Tengo que ganar a Baby Mario. Ganar a Baby Mario. Esa es la intención. Bueno, ganarles a todos, pero Baby Mario es el objetivo para quedarte al cero. Ese es el objetivo primordial. Mansión ninja. Esta es nueva, ¿no? No pone en ninguna consola. Buu. Esta me suena a ver si la he visto jugar a mi hijo. ¿Y alguna vez que la he visto ahí... Vamos a ver. Ay, no le he acelerado. Empiezo mal. Uy, esta entradita no se ve muy bien, ¿eh? ¿Por dónde me he subido? ¿Tomo monedas aquí? ¿Puedo ir por arriba? ¿Voy por abajo? ¿Y por qué me tiene que venir a mí? No sé qué aparazón. Qué locura de circuito. Lo estoy diciendo mucho, ¿eh? En estos... circuitos... nuevos, la verdad. No sé. Uf. Aquí la verdad es que... ¡Joder, macho! No me estoy enterando de... de por dónde tengo que ir. Moneditas... frescas... El... El... ¿Cómo se llama este? El paracaídas no es nada bueno este. ¿Voy primero yo? No me lo puedo creer. Y me tienes que dar un caparazón verde aquí. ¿En serio? ¿Qué leches ha lanzado un caparazón verde aquí dentro? Si no me habías adelantado. ¿Octavo? ¿De primero a octavo? ¿Así? ¿De buenas a primeras? ¿Pero qué me estás contando, tío? Sexto, pero venga ya. Si va primero sobrado y no me ha pasado nada. Esto es injustísimo, pero injustísimo total. No me lo creo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer que no me llevo... no me llevo nada, ni una copita. Pues nada, chavales. Es un desastre absoluto, absoluto. Vaya ruina, chaval. Vaya ruina, vaya ruina más grande. Así un aplausito para mí. Y ya está. Pues nada, chavales. Espero que el vídeo se haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, seamos a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis.